Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. El 11 de febrero la Iglesia Católica celebra la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Por eso hoy vamos a compartir esta hermosa historia. Historia de la aparición de Nuestra Señora de Lourdes. El 11 de febrero de 1858, en la Villa Francesa de Lourdes, a orilla del río Gave, Nuestra Madre Santa María, manifestó de manera directa y cercana su profundo amor hacia nosotros, apareciéndose ante una niña de 14 años llamada Bernardita. La historia de la aparición empieza cuando Bernardita, quien nació el 7 de enero de 1844, salió junto a dos amigas en búsqueda de leña en la roca de Mazabiel. Para ello tenía que atravesar un pequeño río, pero como Bernardita sufría de asma, no podía meter los pies en agua fría y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas. Por eso ella se quedó a un lado del río, mientras las dos compañeras iban a buscar la leña. Fue en ese momento que Bernardita experimenta el encuentro con nuestra madre, experiencia que sellaría toda su vida. Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Mazabiel se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora tan hermosa que cuando se le ha visto una vez uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver. Ella venía toda vestida de blanco con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo creyendo que estaba soñando me restregué los ojos, pero levantando la vista de nuevo a la hermosa señora que me sonreía y me hacía señas de que me acercara, pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo porque cuando uno tiene miedo huye y yo me hubiera quedado allí mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario. Me arrodillé, vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula, ella escuchaba a las Avemarías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía el gloria al Padre, ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario me sonrió otra vez y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció. A los pocos días la Virgen vuelve a aparecer ante Bernardita en la misma gruta. Sin embargo, al enterarse su madre se disgustó mucho creyendo que su hija estaba inventando cuentos. Aunque la verdad es que Bernardita no decía mentiras. Al mismo tiempo algunos pensaban que se trataba de un alma del purgatorio y a Bernardita le fue prohibido volver a la roca y a la gruta de Mazabiel. A pesar de la prohibición, muchos amigos de Bernardita le pedían que volviera a la gruta. Ante ello, su mamá le dijo que consultara con su padre. El señor subiró, después de pensar y dudar, le permitió volver el 18 de febrero. Esta vez Bernardita fue acompañada por varias personas que con rosarios y agua bendita esperaban aclarar y confirmar lo narrado. Al llegar todos los presentes comenzaron a rezar el rosario. Cuando estábamos rezando el tercer misterio, la misma señora vestida de blanco se hizo presente como la vez anterior. Yo exclamé, ahí está, pero los demás no la veían. Entonces una vecina me acercó el agua bendita y yo lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión. La señora se sonrió e hizo la señal de la cruz. Yo le dije, si vienes de parte de Dios, acércate. Ella dio un paso hacia adelante. Luego la virgen le dijo a Bernardita, ven aquí durante 15 días seguidos. La niña le prometió hacerlo y la señora le expresó, yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo sino en el otro. Luego de este intenso momento que cubría todos los presentes, la noticia de las apariciones se corrió por todo el pueblo y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso, aunque otros se burlaban. Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858 hubo 18 apariciones. Estas se caracterizaron por la sobriedad de las palabras de la virgen y por la aparición de una fuente de agua que brotó inesperadamente junto al lugar de las apariciones y que desde entonces es un lugar de referencia a innumerables milagros constatados por hombres de ciencia. Queridos hermanos, la historia de Nuestra Señora de Lourdes es una historia muy hermosa, digna de meditarla. Por eso voy a compartir con ustedes dos hermosas oraciones. Una oración de consagración a la Virgen de Lourdes y otra oración para pedir la salud de los enfermos a la Virgen de Lourdes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de consagración a la Virgen de Lourdes Santa María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada Vos habéis aparecido 18 veces a Bernadita en la Gruta de Lourdes para recordar a los cristianos las maravillas y las exigencias del Evangelio invitándoles a la oración, a la penitencia, a la Eucaristía y a la vida en la Iglesia. Para mejor responder a vuestra llamada, yo me consagro por vuestras manos a vuestro Hijo Jesús. Hacedme dócil al Espíritu y por el fervor de mi fe, por la manifestación de mi vida, por mi dedicación al servicio de los enfermos, haz que yo trabaje con vos en confortar a los que sufren, en reconocimiento a los hombres, en trabajar por la unidad de la Iglesia y por la paz del mundo. Con toda confianza, oh Señora mía, yo os dirijo esta plegaria y os pido que la acojáis y la atendáis. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, rogad por nosotros. Santa Bernardita, rogad por nosotros. Amén. Oración para pedir la salud de los enfermos a la Virgen de Lourdes Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo. Di el nombre de la persona enferma. Alcanzad de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios. Pero mucho más alcanzadnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los agrarios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, pidamos por intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, que nos conceda la salud del alma y del cuerpo, la salud de nuestros enfermos, y todos nuestros familiares. Amén. Recuerden suscribirse al canal, y ver más videos para apoyar nuestro contenido. Dios te bendice, hoy, mañana y siempre, querido hermano. Amén. Gracias.